Donald Trump ha dado positivo a la COVID-19, también su esposa Melania. El coronavirus ha alcanzado al presidente de Estados Unidos en plena campaña electoral y a escasas semanas de las elecciones presidenciales. La noticia de su contagio se ha conocido poco después de saberse que Hope Hicks, una de las más próximas colaboradoras del mandatario, tenía la COVID-19. Hicks ha estado trabajando muy duro, sin tomarse siquiera un descanso y acaba de dar positivo. Es terrible, señaló el propio Trump vía Twitter antes de anunciar que él y la primera dama se ponían en cuarentena a la espera de conocer los resultados de sus análisis. Hicks y Trump viajaron varias veces juntos esta misma semana a bordo del Air Force One, la última vez el miércoles a Minnesota, donde el mandatario tenía un mitin. Según medios estadounidenses, fue a la vuelta de ese viaje cuando la asesora empezó a sentirse mal, por lo que fue aislada dentro del avión presidencial. Trump se ha contagiado a los 74 años con un virus que ya ha dejado en Estados Unidos más de 208.000 muertos.